Bienvenidos a este siguiente podcast que hoy vamos a entrevistar a Rubén, que es amigo, alumno, seguidor, es un poco de todo. Y hoy queríamos hablar sobre su perra que cuando vienen visitas a casa se mea, se mea en el suelo y le cuesta mucho controlarse. Antes lo hacía contigo Rubén y con tu novia también, ahora solo lo hace con las visitas. Vamos a hacer un análisis lo más profundo posible en el tiempo que tenemos y darte las soluciones que yo creo que te vendrían bien. Así que empezamos con este tema, Rubén, que vamos a dedicarle el podcast hoy a perros que hacen pis con las visitas en casa. Bueno, hoy quería contactar contigo porque tengo un problema en casa que no sé solucionar. Entonces, si quieres te comento un poco cuál es mi situación y aprendo junto a todo el resto de oyentes. Hecho. Vale, pues verás. Nosotros nos hemos mudado dos veces. Hemos estado en una casa de alquiler, vino mi novia junto al perro, empezaron a convivir juntos a la vez conmigo. Y bueno, fuimos hasta Ciudad Real por Mora, que bueno, tenían allí una protectora y estamos nosotros en Burgos, o sea, fue a cuatro horitas y tal. Todo el trayecto bien, la transición bien. Al principio parecía que la perra no ladraba, que vamos, ya sabes, el tener que adaptarse a lo que es el nuevo hogar. Bueno, resulta que cuando llegó a adaptarse bien y demás, a cogernos mucho cariño y tal. Total, que cuando ya veníamos a casa, porque yo trabajaba, mi novia estaba más en casa, se quedaba allí entonces no la pasaba, pero yo cuando vengo a casa después de trabajar se pone muy contenta, se pone muy contenta a juguetear, a subírseme, a darme besitos y tal, pero en alguna de esa transición se hace pis en el suelo. Vale, eso nos ha pasado en las otras dos casas. Ahora, la última casa en la que estamos ahora, que esta ya es la definitiva, ya nos hemos comprado la casa y estamos genial. Bueno, tenemos la situación de que solamente la pasa cuando vienen nuestros amigos o bien nuestros padres. Con nosotros ya no la pasa, se pone contenta, todo eso, pero solamente se hace pis cuando llegan nuestros amigos. Y claro, no sé qué tipo de... no sé qué puede pasar ahí, si es por el cambio de casa, de rutina, de... no lo tengo bien claro. ¿Y cuántas veces os habéis cambiado de casa en cuánto tiempo? Pues mira, no ha pasado un año y... bueno, llevamos con Mora cerca de un año entero y en ese tiempo nos hemos cambiado dos veces. Una de transición a casa de mis padres para hacer la transición a la casa nueva y ahora que estamos aquí, pues la segunda vez. O sea, ya tres casas. La primera de alquiler, la segunda de transición y esta. Bien, pues cuando un perro hace esto, es muy probable... o sea, normalmente suele estar provocado normalmente por dos motivos, si es algo conductual o emocional, ¿vale? Si no es clínico me refiero. Si es clínico, evidentemente habría que tratarlo en veterinario. Está esterilizada. No sé si a lo mejor puede tener... o sea, que se la escape... no lo sé. Podría ser una de las cosas que nos han dicho en el veterinario. Pero claro, como ahora no la pasa con nosotros, ya no sabes a qué atenerte. Sí. No tendría mucho sentido que le ocurra por el tema de la esterilización. La esterilización no suele tener ningún tipo de influencia en este tipo de micciones en ese contexto. Si fuese otro tipo de micciones en otro contexto, vale, pero en este no. Y menos una vez que ya nos dices el dato, que antes lo hacía contigo y con tu novia y ha dejado de hacerlo y ahora solo lo hace con las personas fuera de su núcleo, de su grupo social más cercano. Entonces, yo no lo achacaría por ahí. No tiene para mí nada que ver. Sin embargo, en caso de que tuviese algo que ver, Rubén, al final sería como que de alguna forma el postoperatorio se haya complicado o que en la propia cirugía se haya complicado y hayan trastocado allí algo. Pero vamos, que en un principio, a no ser que sea algo muy anómalo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver o darle una vuelta es al tema de la propia micción como algo más circunstancial. Es decir, entra una persona a casa, saluda a la perra y la perra micciona. Normalmente, cuando esto ocurre, suele llamarse, o sea, que se puede originar por dos motivos, se suele llamar micción por excitación o micción por sumisión, que ahora saldrán los defensores de las palabritas diciendo uy, qué fuerte has dicho la palabra sumisión. Bueno, vale, pero se llama así. Es decir, se llama así y luego se puede llamar por cualquier lado, pero bueno, para las mentes sensibles, que ya sabéis que no es problema. Ténganse mentes sensibles de escucharnos, pero bueno, para las mentes sensibles, si les es más cómodo escuchar micción por apaciguamiento, bueno, pues no encaja del todo, pero bueno, no sirve pulpo, ¿vale? O sea, que se podría encajar. Bien. Entonces, en tanto la micción, o sea, explico lo que son, ¿vale? La micción por sumisión es aquella micción en la que la perra va a saludar a un individuo que claramente tiene una, o bien postura corporal, o bien una energía, o bien una intención muy impactante, invasiva, o intimidante para un individuo. Entonces, cuando esto ocurre, aquellos individuos que tienen un carácter más apaciguador y efectivamente tienen un temperamento más bajo, pues reaccionan con una micción. Y básicamente el mensaje que te está lanzando tu perro es, vale, 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 tranqui, 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 mira, es que me meo aquí porque no quiero ningún conflicto contigo, es como una señal. Claro, vale, eso lo entiendo perfectamente porque cuando en el segundo problema que te he planteado, el cachorro se mea cuando va a ella de esas maneras. Entonces, claro, igual es la misma situación, ¿verdad? Efectivamente, pues me encanta que nos encajes. Efectivamente, eso es la misma situación porque simplemente el individuo que está miccionando sobre el suelo, tú piensas que cuál es la máxima señal en la que tú, no sé exactamente cómo expresarlo para que suene a lo que realmente es, pero cuando tú quieres mostrarle a un individuo que no quieres ningún conflicto con el que no eres nadie, que de hecho, vamos, o sea, tú estás ajeno a cualquier tipo de conflicto, claro, la máxima expresión como de, no sé si llamarlo correctamente, es que suena mal humillación, ¿vale? Porque eso tiene connotaciones abstractas y por lo tanto es un sentimiento humano, pero como la mayoría de las personas interpretan correctamente las cosas cuando se humanizan, pues podemos humanizar ese concepto simplemente para que tú y los oyentes lo entiendan mejor. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Es algo que se da muchas veces con muchos perros y no implica necesariamente ni terror, ni miedo, ni nada de eso. Puede ser que sea por miedo, por terror y que el perro suelte, pero en ese caso no se acercaría a saludar, sino que se me ayuda. Pero si es que se les sube encima, o sea que... Efectivamente, es muy importante ver el contexto que nos comentas. La perra micciona y huye, la persigues y huye miccionando, la perra se acerca, agacha la grupa y micciona a la que te agachas o la perra micciona y se te sube encima, ¿no? Entonces, en caso de que se te suba encima después o antes de miccionar, puede que sea también por excitación. ¿Por qué? Porque muchas veces ambos motivos se pueden entrelazar. Cuando un perro es muy amable, muy apaciguador y encima, pues llamémoslo sumiso para que encaje con esta definición de este comportamiento, ¿no? Cuando un perro es muy así y a la vez es muy emocional y como que se emociona mucho de ¡Ay, qué bien! Y él, ¿no? Y está allí como ¡Dios mío, me van a saludar! Es que, es que... Y cuando se emociona entonces puede ser una... O sea, entonces es una micción por excitación y muchas veces se pueden dar juntas en caso de que coincida en ese individuo ambas cosas, ¿no? Y, bueno, pues por lo que cuentas podemos interpretar que es una micción por ambos motivos porque la perra puede ser que se muestre si agacha la grupa entonces está como mostrándose pequeñita y por otro lado si nada más miccionar se sube para que la saluden puede ser impulsado por dos cosas o bien porque es también una micción por excitación o bien es porque ella ha aprendido a gestionar esa intimidación y ha encontrado una salida en subirse ¿Por qué? Porque cuando se sube a dos patas ya no está tan abajo ya está un pelín más alta y los seres humanos la acarician y ella a nivel digamos de condicionamiento ha condicionado que si se sube encima de ese humano y ese humano la saluda como que se elimina toda esa tensión digamos que ella puede sentir a la hora de esa invasión ese acercamiento entonces puede ser por las dos cosas pero básicamente la que te recomiendo que hagas para poder trabajar eso un poco claro hay una cosa buena y una mala no es difícil trabajarlo no es un problema de comportamiento que te deba preocupar en absoluto cero más que la incomodidad de que tienes que estar pendiente de limpiar ¿Qué? Que al final se hace y ya está no pasa nada pero vamos si es fácil pues mejor hombre eso que te evitas ¿no? Sin duda claro es a paravillón buenas noticias si no os importa el hecho de que haya que limpiar un poco ese pis pues fantástico entonces la cosa es que no es un comportamiento ni un problema ni es algo preocupante porque encima los motivos por los que se dan no son como tal digamos de riesgo no es un comportamiento que pueda ser que pueda conllevar consecuencias negativas para la propia situación para todos los que están en esa situación involucrados ¿no? Ni para el invitado ni para ti ni para la perra total que para facilitarle a la perra la gestión de esa situación porque es lo que tendríamos que hacer al final no hay que eliminarle a la perra ese comportamiento se eliminará si tú le ayudas a la perra a gestionar ese comportamiento de otra forma por lo tanto así un poco por encima y usando más bien el sentido común si tu perra se incimida con la aproximación típica de amenaza o sea de carga corporal mirada fija a los ojos mano por encima para acariciarla pues simplemente hay que romper con ese esquema y con esas señales eso le pasaba al principio cuando llegó pero luego ya no eso ya no lo ha vuelto a pasar antes sí que se quedaba mirando fijamente como protección de recursos y ese estilo de cosas pero no no ha vuelto a tener miedo a ese tipo de manipulaciones te voy a acariciar si es que te vas y viene ella a subirse a buscarte no es pero eso es humanizar o sea esto Rubén es humanizar o sea el hecho de que tú a nivel humano lo gestionarías así y que el hecho de que en el momento ya se intimida y micciona pero si te das la vuelta viene y todo eso entonces ya no tienes el problema porque ya no se intimida eso es humanizar porque tú crees que no se intimida pero ella te muestra que sí entonces lo que a ella la intimida es el momento del contacto no la situación entera porque ella busca esa situación quiere que la acariciéis pero la forma en la que arranca la situación el inicio desde que ella se acerca hasta que hasta que micciona o hasta que tú o hasta que ella empieza a avanzar hacia ti ese es el momento que tú debes trabajar no el que te no el que te siga ya sin miccionar porque eso ya ella lo tiene gestionado ella sabe que si te das la vuelta se acabó la amenaza se acabó la intimidación porque ya no la estás mirando fijamente de frente por lo tanto porque tienes que pensar Rubén que no es de lo que ella hace sino del condicionamiento que tiene hecho en su historial ella esta escena la ha vivido muchas veces con una intensidad emocional que 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 pasa un poco desapercibida porque no nos damos cuenta porque el perro no nos dice hasta qué intensidad lo está viviendo ella micciona y eso es suficiente una micción es una señal de una intensidad muy heavy entonces claro piensa en el historial tú no tienes que hacerlo dos veces bien y acariciarla dos veces bien para que ella se le olvide no piensa que cada experiencia negativa equivale a siete positivas si ella se ha sentido intimidada porque ella es adoptada me has dicho ¿no? sí claro ¿y con cuánto tiempo la adoptaste? pues tendría un año y algo un año y dos meses tendría más o menos y estaba en un vallado pues tú fíjate en un vallado estuvo cinco meses en la protectora y antes de eso en un vallado estuvo tiene tiene más cinco en husky Rubén no tienes ni idea de por lo que ha pasado la perra pero ni idea o sea no tienes ni idea de cuántas veces en el vallado se le han acercado a acariciar ella se ha subido y al subirse le han metido una hostia o un lo que sea no tienes ni idea de cuántas veces se ha acercado y le han metido con un palo para que se aleje porque yo que sé porque estaban pasando por ahí no tienes ni idea de cuántas veces han venido a la protectora muchas muchas personas a saludarla de esa forma invasiva y a no porque a ver no le fomentas el trauma es tanto saludándolo de esa forma invasiva porque acabas acariciándola pero desde luego que no estás cambiando el condicionamiento o sea aquí no se trataría de hacerlo dos veces sino que que tú procures un condicionamiento que ella tiene hecho y no sabes las veces que se ha repetido pero bueno mentalicemos que muchas tú tienes que repetir la situación las veces suficientes para intercambiar su experiencia por la nueva experiencia que tú le quieres ofrecer si escuchas podcast sobre perros es porque estás loco de amor por el tuyo y no puedes evitar que te interese todo lo relacionado con su felicidad y te crea curiosidad y siempre quieres saber más si es así deberías convertirte en perronólogo formando parte de perronología ahí están todas las personas que sienten lo mismo que tú por sus perros cada semana entran más de 50 personas en perronología que cada vez que escuchan leen o ven lo que comparto cada semana abren los ojos y piensan ah joder claro ahora entiendo por qué mi perro hace esto y qué panurí soy que no me di cuenta antes ellos ya han cambiado muchos detalles en la comunicación y la actitud hacia sus perros dándose cuenta de pequeños errores diarios que cometían y mejorando la relación con su perro hipso facto nuestro objetivo común es llegar a 2000 perronólogos que puedan lograr lo mismo con sus compis de vida ¿has buscado alguna vez un sitio en el que poder aprender sin límites sobre tu perro? ¿tener la solución verificada por profesionales a cualquier duda o curiosidad que te surja sobre tu perro? en perronología tienes toda la información sobre cualquier área relacionada con el bienestar de tu perro salud problemas de conducta gestión de las emociones olfato cuidados juegos retos encuestas y todo lo que necesitas para mejorar el vínculo con tu perro y su comportamiento por supuesto si estás escuchando esto es porque perronología está hecha para ti también así que únete a nosotros cuando lleguemos a 2000 miembros tenemos una sorpresa preparada para los que estéis dentro solo y en exclusiva para los perronólogos una sorpresa que no olvidarás nunca y que cuando llegue el momento lo comunicaré en privado apúntate en el enlace de la descripción por menos de lo que cuesta una correa decente nueva o una pizza o una camiseta en rebajas pero en este caso para que seas más feliz con tu perro que es mucho más importante claro tú con tu novia si cada uno de vosotros vais a trabajar son dos salidas de casa o sea trabajo y paseo entonces son dos salidas de casa y dos bueno trabajo calculo y trabajo tú y tu novia cuatro salidas y entradas de casa al día en las que ella todos los días trabaja el contracondicionamiento que es ahora me hacen esto pero no pasa nada entonces claro por eso ella con vosotros ya no micciona porque con tú y tu novia habéis tenido las repeticiones suficientes para invertir en su mente el condicionamiento tengo que traer a mis amigos a que vayan varias veces lo suyo sería que no hace falta traer a tus amigos varias veces es tan fácil muchas veces como decirles oye venís a tomar una cerveza me lo invento nos han regalado un felpudo en el que pone las buenas visitas suben cerveza y bajan basura o sea que perfecto genial ya está pues toda la excusa vas a hacer el número de tus amigos que les llamo yo a ver si nos lo hacemos amigos ya te digo no, genial sería que les que les invites a casa pero que se lo cuentes y les digas oye chicos la perra tiene emicción por yo que sé lo que sea para que ellos empaticen y empatizan mucho cuando dices emicción por sumisión o emicción por miedo cuando dices eso la gente como que empatiza mucho entonces les dices tendríamos que trabajarlo porque cuando entráis ella se emociona tanto pero se siente un pelín intimidada que emicciona y ya si añades lo de porque creemos que en el pasado cuando la gente la iba a saludar pues la intimidaba con una carga corporal y ahí ya como que tus amigos se involucran en el tema diciendo hostias pues yo quiero ayudar porque los humanos somos así yo también te quiero ayudar sabes yo también me quiero ir a tu casa a algunas cervezas hay cerveza entonces si a ellos se lo explicas que sería algo así como como que ellos entren y no miren a la perra pero también tú tienes que hacer que la perra no se les acerque o sea tú tienes que hacer que esa situación sea lo que lo que se llama exposición controlada ¿vale? entonces esa exposición que tú haces ahora mismo con tus amigos es completamente descontrolada ellos entran tú no controlas ni lo que gritan ni como la saludan no controlas la velocidad a la que la perra se acerca no controlas la distancia a la que ella se acerca ni controlas el momento del contacto no lo controlas ahora mismo es espontáneo ellos entran tú corrías para el perro y para mis amigos para los dos pues claro es que ¿cómo puedo gestionar el hecho de que claro es que al ser Mastin con Husky el hecho de como tiene gente Mastin también de ladra a las puertas cuando escucha algo y dice van a entrar van a entrar entonces ya está alerta a ver si vienen y quién es y a subirse al momento de entrar entonces ¿qué hago? ¿la retengo? ¿qué es que te ocurre? ¿me gusta? pues me gustaría a lo mejor quizá dejarla sentada enfrente de la puerta a esperar a que entren y dejen los abrigos y demás o lo que sea y en ese momento espera un segundo vamos a hacer que todo el mundo porque esto me gusta en vez de hablar y contar que siempre me escucháis me gusta mucho que penséis por vuestra cuenta porque como la mayoría de las cosas a trabajar con los perros es de sentido común pues a nada que nos hacen pensar no sacamos ideas tanto tú como los oyentes porque tú ya has arrancado y me encanta pero que los oyentes también piensen cómo ellos lo gestionarían si fuese su perra que por cierto hablando un poco de todo ahora diciéndome el tamaño de la perra me estás confirmando que se sube como salida o sea que ha encontrado el hecho de subirse encima de todo el mundo como una salida porque al ser Mastin con Husky que es un perro muy alto al ponerse a dos patas crece mucho y de repente esa intimidación simplemente por la altura de cada uno de los individuos disminuye y se pone mucho más a la par o sea se te pone aquí encima y casi que está a la altura de tu pecho bueno o sea sí básicamente sí claro entonces se te queda por aquí pues tú fíjate de un metro ochenta de diferencia que hay a cuarenta centímetros pues a la perra eso la debe aliviar mucho porque corta esa diferencia entonces perdón confirmado está bien pues perdón dime ¿cómo lo harías para aumentar el control en esa escena la exposición? pues lo que se me ocurre a bote pronto es que cuando vaya a entrar cuando ya está ladrando porque ya está subiendo las escaleras del piso dejarla frente a la puerta con la correa puesta y sentada como que va a salir a la calle y como que la quita la excitación de coño vamos a salir a la calle vamos a estar tranquilos voy a hacer algo que me gusta y no sé al entrar ellos pues que dejarla sentada lo que pasa es que sí que se va a levantar todo el rato me hace caso al decirla que se siente pero igual el impulso es mayor de no te voy a hacer caso voy a saltar a por ellos a saludarles claro vale voy a seguir haciendo preguntas ¿vale? y ¿tú crees que ella debería hacerlo perfecto impecable a la primera y mantenerse sentada a la que se lo pides en esa situación? a ver cuando no hay gente lo hace lo hace a la primera y genial pero claro cuando hay gente cuando hay agentes externos ahí ya nos cuesta más el autocontrol perfecto y entonces ¿qué vas a hacer si eso porque en ese caso como buenos previsores para hacer una exposición controlada tienes que controlar esa exposición que vas a hacer y para ello tienes que anticiparte a todas las posibilidades que pueden ocurrir en esa escena por lo tanto en el caso de en el caso garantizado en el que la perra se levante ¿qué vas a hacer? volver a sentarla y a lo mejor con premios ¿no? igual vale vale y en caso de que se mantenga sentada y esas personas ya entren y como bien has dicho dejen su abrigo ¿no? has dicho que primero sí para que bueno que nos saluden a nosotros hola hola abrigos aquí y y ya estaría ya lo que vayamos a hacer vale entonces cuando dejen los abrigos que ya eliminamos ese choque y el impacto inicial de abre la puerta y entran dos personas con postura erguida rectos grandes porque llevan abrigo y todo eso tú ya estás eliminando el primer impacto de máxima intensidad para la perra te queda un segundo impacto que es el saludo y te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que es necesario que tus invitados saluden a la perra de la forma que que se conoce más comúnmente que es una caricia en la cabeza? claro es que cuando ellos entran la perra ya está casi encima entonces no tienen una manera de saludar porque no no ha habido esa situación no han tenido la oportunidad de saludarla tranquila entonces claro si al mantenerla yo sentada esperando a que dejen los abrigos y demás si que pueden hacerlo pues la típica lo hacen normal si ellos les gusta mucho los perros se acercan ponen la mano ya está o sea genial pero vamos ya te digo no han tenido esa opción porque ya les tiene encima entonces claro no pero estamos hablando de la nueva escena no estamos hablando de la espontaneidad y la improvisación pues en la nueva escena yo creo que manteniendo la sentada con la correa puesta que hace más caso y si he conseguido que se mantenga en su sitio con yo que sé una loncha de pavo me invento que acerquen la mano poco a poco y tal pues yo creo que creo que se levantaría a saludarle aún así de todos modos yo creo que diría coño te conozco a por ti y entonces ¿entonces misionaría? pues no lo sé vale porque yo lo que te propongo es que para empezar el hecho de que un perro salude a las visitas no o sea no es necesario para el perro y mucho menos si le cuesta gestionarlo correctamente entonces los perros se reconocen de muchas más formas que no sea golpecitos en la cabeza entre ellos de hecho no se golpean por encima de la cabeza con la pata para saludarse como un protocolo quiero decir algunos que se conocen mucho tienen buen rollo siempre se acercan uno le mete con la pata al otro en la cabeza pero es más a modo de arrancar ya con el juego por lo tanto yo lo que siempre os propongo con esto es que si a tu perro le tensa esa situación de entrada yo lo gestionaría de dos formas dependiendo de cómo tú quieras hacerlo y de las circunstancias del tamaño de tu recibidor del tamaño de la perra porque aquí entran muchas cosas en juego y tú debes ajustarlo a cómo a ti te sería más menos apartoso es grandecito el hall entonces sí que tengo opción a manipular vale entonces yo la mantendría la perra con la correa puesta y una vez que tus amigos cuelguen allí los abrigos yo yo personalmente no forzaría ni tensaría la situación para que ellos acaben saludándola de esa manera tal humana yo lo que haría es simplemente si ellos quieren saludarla porque le gustan mucho los perros que lo hagan a la manera de ella respetándola a ella entonces si ella se intimida con eso pues simplemente que cuelguen los abrigos que a un metro sin tocarla sin mirarla te saluden a ti y que se vayan al salón y una vez en el salón sentados donde la la postura corporal erguida del ser humano baja y ya no hay intimidación ya tú puedes por ejemplo sentarte al lado de ellos con la perra con la correa y que la perra ya de lado les salude y aquí yo jugaría mucho en relación a la reacción de la perra si la perra de repente vuelve a miccionar cerca del sofá acercándose a ellos entonces yo la dejaría a mi lado sin acercarse a ellos durante unos minutos hasta que ella se relaje cuando veas que la perra ya se queda a tu lado sentada o tumbada incluso sin tirar de la correa para ir hacia ellos porque si es un husky bocalita yo la dejaría a mi lado y cuando la perra ya claramente incluso si pasan 10 minutos no está en tu tiempo humano ella debe gestionarlo en el tiempo en el que ella necesita así que si son 10 minutos son 10 y cuando ella ya se siente y suspire en plan sin decir nada y atención con esto Rubén sin decir nada porque muchas personas lo que hacen es el error de ha suspirado está relajada venga le sueltan le sueltáis del collar pero de forma como súper evidente con la hebilla con el click venga le dais un golpe saluda ahora venga o sea si tú estás intentando bajarle el nivel emocional a un perro y tranquilizarla para decirle oye no pasa nada en esta escena tranqui observa y gestiónalo por tu cuenta y de repente le metéis cuando ya está tranquila le metéis un chute de muy bien venga ahora saluda a todo el mundo que ya estás tranquila es contraproducente entonces no tiene sentido corrígeme si me equivoco yo es que moral sí que suspira eso es el suspirar es porque es una situación en la que no me gustaría estar así estoy incómodo con esto es un tema de eso o simplemente que están relajados pues depende del contexto es un perro que no está cómodo con algo se va no se acerca entonces para empezar yo tendría en cuenta si es la perra la que establece una toma de contacto hacia tus amigos o ella se intenta ir de allí por ejemplo si está está tumbada en el sofá y nosotros estamos viendo la tele pero hablamos y ella está dormida igual como que la molestamos un poco hablando alto y la despertamos y entonces alguna vez suspira y es como no no eso no eso no eso no eso suspira es porque está como recorregando la decimos perdone usted señorita perdone o bien se está relajando y en porque en esa escena por ejemplo del sofá cuando tú le pides que se relaje ella quiere ir al sofá y tú no le dejas ir hacia tus amigos porque le estás diciendo que se relaje por si acaso cuando se acerca porque claro ella se va a acercar porque tus amigos van a estar sentados de lado hacia ella mirando hacia el otro lado que no es ella pero a la que ella se acerque tus amigos van a hacer lo primero es de estar así me voy a poner para los que nos escuchan desde el podcast de lado de lado no estoy mirando a la cámara estoy mirando hacia la ventana de la izquierda entonces yo estoy así tú eres el perro desde la cámara el perro se acerca por aquí y de repente tu amigo va a hacer ay bonita que ya te has relajado un poco entonces claro de repente todo el cuerpo gira establecen contacto visual muy fijo hacia la perra de nuevo hay un impacto de nuevo hay vocalización hacia la perra y sobre todo manos de manoseo entonces yo no veo necesario para una perra de esas características hacer eso por lo tanto yo la dejaría mirada en el sofá y cuando ella se relaje yo sin decir nada Rubén en silencio absoluto suavemente el mosquetón lo toco quito el mosquetón de la hebilla dejo la correa aquí y que la perra se quede a mi lado sin darse cuenta que está desatada y cuando se quiera mover o tumbar y se dé cuenta que está desatada ya que ella haga lo que quiera pero ahí ya le has enseñado que esa situación no es tan impactante ni tan invasiva que puede estar tranquila que tú estás a su lado guiándola por la situación entera y sobre todo siente que la proteges un poco porque desde que tú estás controlando la situación tus amigos no la invaden pero si están allí y ella puede acercarse cuando quiere de lado o desde atrás o ya ella decidir girarse de frente pero es importante que le digas a tus amigos que por lo menos las primeras 10 veces aunque la perra les venga de frente que no la miren fijamente a acariciar por encima que como mucho mientras están sentados con las manos yo que sé donde sea y la perra se acerca que con la mano le toquen el pecho o el lomo o el sobaquillo yo que sé lo que sea o debajo de la barbilla pero que no hace falta mirarla de frente ¿sabes? y luego según la perra va tomando confianza que hagan con ella ya lo que quieran o hasta donde ella llegue ¿sabes? eso también va mucho en cómo evolucione la perra y a qué velocidad ¿sabes? su propio carácter y demás sí entonces eso sería como lo que yo te recomendaría luego hay muchas más formas puedes directamente salvar a la perra de esa situación porque evidentemente como buen mastín ella sí que siente ese impulso de estar frente a la visita cuando llega porque eso lo lleva muy dentro entonces aunque aunque muchas veces ella no quiera exponerse a esa situación claro su lado mastín la hace estar allí en esa situación pero en realidad no quiere entonces micciona y entonces para salir de allí y librarse de ello se sube a dos patas para reducir la carga corporal y ya está que por cierto me parece una salida muy maja es muy maja tu perra cago en diez pues lástima ahora está durmiendo la siesta con esta chica si no te la dejaba aquí para que la vieses pero bueno sí que sí que he utilizado ese método que te he dicho de mantenerla sentada con el arnés te lo he planteado porque al principio cuando llegó intentábamos seguir la misma rutina de salir con nuestros amigos a algún bar a tomar algo a hablar y claro a los diez minutos a tirarte de la manga mordiéndote así un poquito para que te levantes para que se aburre entonces lo que hicimos fue ponernos en el salón con dos sillas la correa puesta y los abrigos como que íbamos a salir y demás nos pusimos en una mesa comimos yo que sé unas patatitas mientras veíamos la tele al otro lado y como que estuviéramos fuera pero ella sentada ahí al lado nuestro cada vez que se tumbara una chuche perfecto y ahí no nos ha vuelto a dar ningún problema afuera pues por eso se me ha ocurrido lo que te he planteado pues me parece fantástico y ves como eso prácticamente es de sentido común esto es un sentido común un poco más evolucionado porque al final lo que estás haciendo es imitar una escena dentro de casa y enseñarle a la perra guiarla por los comportamientos que puede poner en práctica y por los que tú le vas a premiar y luego esta situación la has generalizado se llama generalización cuando extrapolas esta situación a otro entorno pero pidiéndole la misma o sea el mismo comportamiento bajo los mismos parámetros de escena pero en otro entorno ¿sabes? o sea que enhorabuena porque eso es top mega top